Irving Lozano marcó en partidos consecutivos por segunda ocasión en lo que va de la temporada para el Napoli, que goleó a una Fiorentina que se convirtió en la undécima víctima italiana del atacante mexicano. De los 55 goles europeos del Chucky, 14 de ellos han sido ante rivales italianos, conociendo que al que más le ha marcado es al Genoa y al Atalanta, con tres y dos tantos respectivamente. Durante su paso por el fútbol de los Países Bajos, marcó en contra de 18 equipos distintos, para pasar a completar el listado con goles ante Tottenham, Salzburgo, Rijeka y el Bate Borisov. El Vitesse y el Benlo son los conjuntos que más han sufrido con el Chucky Lozano, después de llegar a marcarles hasta cinco tantos. De Telemundo Deportes.